¿Qué día es la película? Día Fav-favorito Mi concierto favorito Favori-favorito Una semana diverti- Una semana diverti- Computa Disfruta la semana Disfruta la semana La semana Disfruta el fin Disfruta El fin Semana Es mi semana favorita Mi semana Favori-semana Favori-favorita Es el fin de se- Es el fin de- Es el- Es el fin de semana Semana La película es el domingo Disfruta el vier- Disfruta Viernes El viernes La película Em insignificant Es el fin de semana Sari Gracias por ver el video.